Ronaldo en el minuto 95 de penalti y el Udinese ha perdido 0-2 con el Lazio, el rival del Atlético de Madrid en la UEFA, goles de Mancini y de... Perucci es el indiscutible en la Juventus y no hay nadie, Rampula, Perucci había que reservarlo. Sí, Capello lo está pasando mal, bastante mal, además Fabio Capello dando la final de la Copa de Italia, que se va a jugar este próximo miércoles no al siguiente y hasta entonces haría una concentración, pero si el Milan gana seguramente no va a ser así. El partido va a ser seguramente con Montero y Juliano en el centro, Torricelli en la derecha, Taquinardi por delante. Atención ahora, la salida de Rossi ante la llegada de Inzaghi. Digo, Taquinardi por delante de Seams juega casi de Zidane. Davis en carrera, el pase era de Del Piero, Davis cayó en el área, parece que no hay penalti, pero el colegiado, vamos a ver qué es lo que ha señalado. Nada, no ha señalado nada, con falta de Davis por dejarse caer. No, no, penalti, ha señalado penalti el colegiado, Brasci, bueno, vamos a ver porque empieza... Llega esa pelota, sale Rossi, y no, para mí se deja caer Davis, vamos a verlo varias veces, ya tenemos polémica en Italia. No, para mí no es... Ponerse con 18 goles, el lanzamiento con la pierna derecha, gol, gol de Del Piero y se adelanta la Juventus. Bueno, le pega perfecto Del Piero, qué maravilla como le ha pegado la pelota Del Piero, marcó el Inter de penalti, marca la Juventus de penalti también. Con ese tanto de Del Piero, yo insisto que no me aparece... Diagrofría para el Milán, repetido el lanzamiento por el centro. Rápidamente trataba Donadoni de poner ese balón en juego, en vertical, combinado ahora con Weah, el balón en la derecha, Boban, el centro, puede llegar también de nuevo. Weah cae en el área, penalti, vamos a ver, lo ha señalado el colegiado, penalti favorable al Milán, y es el segundo penalti del partido. Sí, y este sí que ha sido para mí bastante claro. Weah recorta, se marcha, le mete en la pierna, y es un penalti. Vamos a ver la repetición, ahí está. Bueno, piscinazo del señor Weah, que nos ha engañado a todos, incluido al árbitro. Vaya partido polémico, ¿eh? Es un partido para tener repeticiones y vídeo, para ver un poquito para adelante, un poquito para detrás. Vamos a ver, ahí parece penalti, claro, ¿eh? Pero quita el pie Pesotto. En la primera toma yo creo que hay piscinazo. A mí me ha parecido piscinazo bastante claro de Weah. Atención a Boban, puede empatar el partido. El lanzamiento con la pierna derecha, gol, empate a uno, empata el Milán. Bueno, le pegó bien Boban, el Milán no estaba teniendo suerte con los penaltis, había fallado uno, sigue en Copa de Italia. Había fallado uno Leonardo en Liga frente al Lazio, por ejemplo. Pero ahora sí, no perdonó Boban, le pegó bien a la derecha de Perucci, se hace justicia. Yo creo que la Juventus no estaba siendo demasiado superior al Milán. Qué bien le pegó Boban. Y el penalti que es muy polémico, dos penaltis muy polémicos, que sean entre los dos compensados, por decirlo de alguna forma. Porque yo creo que no ha sido ni el de Davids, ni el de Weah. Será como fuera al final, tablas en el marcador momentáneamente. Carrera colocada dentro del área del Milán. Y el lanzamiento a cargo de Alessandro del Piero, mientras vemos esa cartulina amarilla para Daino. El lanzamiento, gol. Qué golazo ha conseguido Alessandro del Piero. Se ha quedado Rossi como una estatua. Bueno, lo que estábamos comentando era la mejor posición. Un poquito escurrado a la izquierda para que le pegue con Roja con la derecha. Dos metros, tres metros fuera del área. Le ha pegado un disparo tremendo. Rossi esperaba el disparo a su derecha y se lo ha metido en la izquierda. Ahí está. Qué bien le pega la pelota del Piero con un poquito de efecto, con un poquito de rosca. Y Rossi que espera el disparo al otro lado y como se quiere dar cuenta ya no puede llegar. Vaya golazo de Del Piero. La Juventus que vuelve a dominar el partido con el talento de sus individualidades. En este caso Del Piero. La verdad es que Rossi pudo hacer más. Se quedó un poco a verlas venir. Pero marca de la casa el gol de Alessandro del Piero. Pero el balón sigue siendo para la Juventus. De Shams comino con Dilivio. Este a su vez con Taquinardi. De nuevo De Shams. En cara a la portería. El pase para Inzaghi. No hay fuera de juego la salida de Rossi. Inzaghi puede llegar el tercero. Ahí está. El 3-1 para la Juventus. Obra de Pipo Inzaghi. Bueno, es decir que es inobjetable. De nuevo han roto la defensa por el centro del Milan con una tremenda facilidad. Moviendo la pelota, tocando un poquito y dejando que el Milan se confiara lo justo. Como para que por ahí rompiera Inzaghi que ha roto por el centro con una facilidad tremenda. Recorte a Rossi. Partido resuelto para la Juventus que es una máquina de saber manejar a ese tipo de que viene de Shams. Llega tarde Maini. No hay fuera de juego ni mucho menos. Y a este Milan me falta mucho para ser un equipo que pueda ganarle a la Juventus. Una nueva repetición. Inzaghi que incluso se permite el lujo de mirar a ver si estaba o no en fuera de juego. Comprueba que todo es legal. Y hace eso a Rossi. Qué bien lo ha hecho Inzaghi. Bueno, Inzaghi también se pone como uno de los máximos goleos. Lagón largo para Inzaghi. No hay fuera de juego. Atención a Inzaghi. El disparo y el gol. El cuarto. El segundo de Inzaghi. Y aumenta un poco más la cuenta goleadora de la Juventus. Qué bien lo ha hecho Inzaghi. Cómo controla. Qué buen balón. Le ha metido en largo por cierto. Cómo controla. Qué buena pelota. Le ha metido ahí Fabio Peccia. Y una vez más por el centro de la defensa le rompen al Milán. Y yo creo que hemos comentado antes que quizá un par de goles más. Ya ha llevado uno a la Juve. Yo otro más. Creo que puede caer. Y ya sería una cifra de 5-1. Bueno, no superior al 6-1 que le ha metido el año pasado con Vieri como estrella. Pero desde luego durísimo el correctivo que se está llevando hoy en Milán. Ahora ha sido Maldín el que se ha equivocado. Y además dos goles para Del Piero. Dos goles para Inzaghi. Minuto ya 49 de la segunda mitad. Y final del partido. Contundente victoria de la Juventus ante el Milán. Y en cuanto se ha marchado Boban. Que le hemos visto con una cara que reflejaba que él sabía que había destrozado a su equipo. Dejar a tu equipo contra la Juventus. Que le hemos visto con una cara que reflejaba que él sabía 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 que él